Las voces que se escuchen, dilo fuerte, hay que gritar. Queda alzando, cantando, saltando, gozando, alabamos, adoramos, damos gloria a Dios. Levantando las manos, alzando las voces que se escuchen, dilo fuerte, hay que gritar. Fuimos creados para adorar, gloria a Dios. Fuimos creados para adorar, gloria a Dios. Fuimos creados a su imagen, reflejando su pesección. Fuimos creados para adorar, gloria a Dios. Ahora te vivo, yo te sigo, Cristo, yo en ti confío por la eternidad. Fuimos creados para adorar, gloria a Dios. Dios para tu fuego aquí, ven y llena todo mi corazón. Fuimos creados para adorar, gloria a Dios. Adorarle y gozarle, levantarse, adorarle. Fuimos creados para adorar, gloria a Dios. Oye mi gente, ya hay algo que tengo que decirte. Para adorarle nacimos a ser feo. Fuimos creados para adorar, gloria a Dios, gloria a Dios. Si señor, si señor, que danzando, cantando, saltando, gozando. Alabamos, adoramos, damos gloria a Dios. Levantando las manos, alzando las voces. Que se escuchen, dilo fuerte, hay que gritar. Que danzando, cantando, saltando, gozando. Alabamos, adoramos, damos gloria a Dios. Levantando las manos, alzando las voces. Que se escuchen, dilo fuerte, hay que gritar. Gloria a Dios.